Oye, por favor, píntame una oveja. ¿Qué dices? Píntame una oveja. Ah, pero, ¿qué haces aquí? Por favor, píntame una oveja. Bueno, es que yo no sé dibujar. No importa. Píntame una oveja, por favor. No, no quiero un elefante dentro de una boa. ¿Por qué dices que esto es un elefante dentro de una boa? Es evidente. Las boas son muy peligrosas. Y un elefante necesita espacio. En mi casa hay muy poco espacio. Píntame una oveja. No, está enferma. Hazme otra. Demasiado vieja. Quiero una que viva mucho. Esa es la caja. La oveja que quieres está aquí adentro. Es exactamente como me la imaginaba. ¿Crees que esta oveja necesite mucho pasto? En mi casa todo es tan pequeño. Será suficiente. La oveja que te regalé es bien pequeña. Mira. Se durmió. ¿Qué cosa es eso? ¿Cosa? Esto es un avión. Vuela. ¿Cómo? ¿Te caíste del cielo? Ah, sí. Ah, es divertido. Bueno, basta ya. Insisto en que mis accidentes se tomen en serio. ¿Entonces vienes del cielo? Bueno, ¿de qué planeta eres? Bueno, con esa cosa no puedes venir de muy lejos. O sea, ¿que tú vienes de otro planeta? Anda, dime. ¿De dónde vienes? ¿A dónde quieres llevar tu oveja? La caja que me regalaste, ¿le puede servir de noche a la oveja como albergue? Seguro. Te daré también una soga para que la amarres durante el día. Y además una estaca. ¿Amarrarla? ¡Ay, qué idea tan chistosa! Si no la amarras, escapará. ¿A dónde escaparía? En línea recta. No se puede ir muy lejos. Si una oveja come arbustos, ¿comirá también flores? Una oveja come todo lo que se le ponga delante de la boca. ¿Incluso las flores con espinas? Oh, sí, incluso flores con espinas. Entonces, ¿qué objeto tienen las espinas? Las espinas no tienen ningún objeto. Las flores se las dejan crecer por pura maldad. Oh, no te lo creo. Las flores son débiles. Se protegen como pueden. Imaginen que sus espinas son peligrosas. ¿Y tú crees que las flores... Oh, claro que no. No creo nada. Hablé por hablar. Como ves, me ocupo de cosas más importantes. ¿Más importantes? Hablas como los adultos. Hace millones de años que a las flores les brotan espinas. Y sin embargo, las ovejas las comen. ¿Y tú lo consideras sin importancia? ¿Y si yo conociera una flor que se da solo una vez en todo el mundo? En ninguna otra parte más que en mi pequeño planeta. ¿Y si una mañana una ovejita, sin saber lo que hace, pudiera desaparecer esta flor de un solo mordisco? ¿No sería importante? Si alguien ama una flor que solo se da una sola vez en todas las estrellas... ...entonces basta con que mire hacia ellas para ser feliz. Él dirá... Mi flor está allá arriba en... ...alguna parte. Y será feliz. Pero si la oveja se come la flor... ...será para él como si todas las estrellas se apagaran de repente. ¿Y eso no es importante? Había dejado de lado mi herramienta. Todo me daba igual. El motor del avión. La sed. La muerte. Era preciso consolar a un principito en una estrella. En un planeta. Aquí en la tierra. Yo le susurré al oído. La flor que tú amas... ...no está en peligro. Voy a pintarle un bozal a la oveja. Te pintaré... ...una cerca para tu flor. Te pintaré... No sabía qué más decir. No sabía cómo llegar a él. Qué fibra íntima pulsarle. Es tan misterioso el mundo de las lágrimas. Pronto iba a conocer mejor aquella flor. Un día había echado raíces de una semilla. Dios sabe cuál. Y el principito había observado ese retoño con mucha atención. Y entonces una mañana se había abierto. Acabo de levantarme. Pido perdón. No me he desperezado aún. Qué bella. Ah, no es cierto. Y nací al tiempo con el sol. Oh, creo que es hora de desayunar. Tendría la bondad de pensar en mí. En esa forma, muy pronto había empezado a atormentarlo con su tímida vanidad. Que vengan los tigres con sus garras. Yo tengo mis espinas. En mi planeta no hay tigres. Y los tigres no comen hierba. No soy ninguna hierba. Discúlpeme. No les temo a los tigres, pero me erizo con las corrientes de aire. ¿No tendría una campana de vidrio? De noche debería usted ponerme dentro de una campana de vidrio. Hace mucho frío en su planeta. En el mío, la temperatura es más cálida. Aquí incluso me resfrío. ¿Dónde está la campana de vidrio? Iba por ella, pero usted estaba hablando conmigo. Así comenzó el principito a dudar rápidamente de ella. A pesar de la buena voluntad de su amor. Empezó a tomar con amarga seriedad sus intrascendentes palabras. Y se entristeció mucho. Usted me hace feliz. Aunque me cuesta entenderla. Creo que es mejor... ...que yo me ausente por un tiempo. Olvídate de la campana. Ya no la quiero. Ah, fui una tonta. Te pido perdón. Trata de ser feliz. Pero claro... ...yo te amo. ¿No te enteraste de ello? Es mi culpa. No tiene ninguna importancia. Pero tú fuiste tan tonto como yo. Intenta ser feliz. Pero el viento y los animales... El aire fresco me hará bien. Tendré que soportar dos o tres... ...orugas... ...si quiero conocer las mariposas. Antes de partir... ...el principito puso su planeta en orden. Barrió cuidadosamente los volcanes... ...y regó por última vez su rosa. No retrases tanto tu partida. Si decidiste partir... ...entonces hazlo. Porque ella no quería que él la viera llorando. Era una flor muy orgullosa. ¡Adiós! Regresaré en un año. Regresaré a dónde. Regresaré a dónde es. ¡Oh, mira, un súbdito! Acércate, para que te pueda ver mejor. El principito se preguntaba, ¿cómo puede conocerme? Él jamás me ha visto. Atenta contra los buenos modales, bostezar en presencia de un rey. Te lo prohíbo. No me pude contener. He hecho un largo viaje y no he dormido. Está bien, te ordeno bostezar. Hace años que no veía a nadie bostezar y eso para mí es algo extraño. Anda, bosteza otra vez. Es una orden. Usted me da miedo. Ya no. Entonces te ordeno bostezar rápido. Anda. ¿Puedo sentarme? Te ordeno sentarte. Señor, yo... discúlpeme que le pregunte. Te ordeno que me preguntes. ¿Cuáles son sus dominios? El universo. ¿Y las estrellas le pertenecen? Seguro me obedecen al instante. No soporto la desobediencia. Yo soy un monarca absoluto. No tengo nada más que hacer aquí. Partiré nuevamente. No te vayas. Me siento tan orgulloso de tener un súbdito. Te nombro mi ministro de justicia. Pero si no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe. Aún no he recorrido mi reino. Al otro lado tampoco hay nadie. Pues yo creo que en alguna parte de mi planeta se esconde una vieja rata. La escucho en las noches. Tú podrías ser el juez de esa vieja rata. De tiempo en tiempo la condenarías a la pena capital. Pero cada vez la perdonarías para evitar que se extinga. Ya sabes, solo hay una. Pero a mí no me gusta condenar a nadie a muerte. Si su majestad aprecia la obediencia, podría ordenarme algo razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que desapareciera en un minuto. Te nombro mi embajador. Los adultos son sumamente raros. Se dijo el principito en su viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Para un vanidoso, todas las demás personas son admiradores. ¡Ah! Mira, un admirador viene a visitarme. Buenos días. ¡Qué sombrero más gracioso! Es para saludar. Infortunadamente, rara vez pasa alguien por aquí. ¡Aplaude, aplaude! ¿Y qué tiene uno que hacer para que caiga el sombrero? ¿De verdad me admiras mucho? ¿Qué significa admirar? Admirar significa que soy la persona más bella, más perfumada, mi mejor vestida y mucho más inteligente de este planeta. Pero, si tú estás solo en este planeta... Hazme un favor. Admírame a pesar de todo. Bien, te admiro. Pero, ¿por qué te importa tanto? Definitivamente, los adultos son muy curiosos. Concluyó el principito en su viaje. ¿Qué pasa con todas las personas que te hon leopardas? ¿Qué pasa con todas las personas que te han geraron? ¿Cuidón, cuido posicionado, ambas, su poder! ¿Me disappointing eso. ¿Qué pasa? El siguiente planeta era de un comerciante. Este señor estaba muy ocupado. Buenos días, su cigarro se le apagó. Tres y dos son cinco. Buenos días, quince y siete son veintidós. No tengo tiempo. Veintiséis y cinco son treinta y uno. Tenemos entonces quinientos, un millón seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno. ¿Quinientos millones de qué? ¿Cómo? ¿Sigues ahí? Quinientos millones de... Ya no lo sé. Tengo tanto trabajo. Soy una persona muy ocupada. ¿Quinientos millones de qué? ¿Moscas? ¿Avejas? No lo sé. Millones de cosas pequeñas que a veces se ven en el cielo, con las cuales sueñan los araganes. Yo soy una persona muy seria. No tengo tiempo para fantasías. Las estrellas. ¿Y qué hace con quinientos millones de estrellas? Quinientos, un millón seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno. Es exacto. ¿Qué hago con ellas? Nada. Las poseo. Por eso soy rico. ¿Y qué hay con ser rico? Puedo comprar más estrellas, si alguien las encuentra. ¿Y qué hago con ellas? Las administro. Las cuento. Y le recuento. No es fácil, pero soy una persona muy seria. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Y yo poseo una flor que riego todos los días. Y tengo tres volcanes que barro cada semana. Es bueno para mis volcanes. Y para mi flor que yo sea su dueño. En cambio, tú no le sirves a tus estrellas. Decididamente los adultos son muy extraños. Se dijo el principito en su viaje. El cuarto planeta estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. ¡Ah, miren! Un explorador. ¿De dónde vienes tú? ¡Oh, qué libro más gordo! ¿Qué hace aquí? Soy geógrafo. Un erudito que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¡Oh, interesante! Al fin una profesión en regla. Es muy bello su planeta. ¿También hay aquí océanos, montañas, ciudades, ríos y desiertos? Eso sí no lo sé. Pero... Pero usted es geógrafo. Correcto. Pero no un explorador. Aquí hacen falta muchos exploradores. El geógrafo es el que cuenta la ciudad de ríos, montañas, mares, océanos y desiertos. El geógrafo es muy importante para abandonar su escritorio. Pero... Sí recibe a los exploradores. Y los interroga. Y anota sus impresiones. Tú... Tú vienes de muy lejos. Eres un explorador. Tú me describirás tu planeta. Primero se anotan con lápiz los relatos de los exploradores. Con tinta, se escriben únicamente cuando el explorador ha aportado pruebas. Ahora, cuéntame. Oh... En mi país, que es muy pequeño, no pasa nada. Tengo tres volcanes. Dos en actividad. Y uno apagado. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. También tengo una flor. La flor no la registramos. ¿Por qué no? Son lo más bello. Porque las flores son perecederas. ¿Qué significa perecedero? Los libros de geografía son los más valiosos de todos. Nunca envejecen. No es común que una montaña cambie de sitio. Que un océano vacíe sus aguas. Solo registramos las cosas eternas. ¿Pero qué significa perecedero? Significa... Amenazado por una pronta desaparición. Entonces, ¿mi flor... ...desaparecerá muy pronto? Así es. Mi flor es perecedera, se dijo el principito. Y solo tiene cuatro espinas para protegerse del mundo. Y yo la dejé completamente sola en casa. Pero pronto tomó la firme decisión de proseguir su viaje. ¿Qué me aconseja? ¿A dónde debo ir? Al planeta Tierra. Tiene buena fama. Y el principito se puso en camino. Y pensaba en su flor. Y si desean saber... ...cómo le irá al principito en la Tierra... ...entonces no se pierdan la segunda parte de esta historia. ¿Pero qué haces tú aquí? Es que tengo problemas con una hermosa flor. ¿Ah? ¿Dónde están los hombres? Uno se siente bastante solo en el desierto. También se está solo en medio de ellos. Eres un animal gracioso. Delgado como un dedo. Pero... ...más... ...poderosa... ...que el dedo de un gran rey. No eres muy poderosa. Ni siquiera tienes pie. No puedes viajar. Pero... ...te puedo llevar más lejos... ...que un barco. A quien yo toco... ...regresa a la Tierra de donde vino. Pero tú eres puro. ...y tú... ...vienes... ...de una estrella. Y... ...algún día podré ayudarte... ...cuando añores mucho... ...a tu planeta. ...puedo hacerlo. ...puedo hacerlo. Te entendí muy bien. ¿Pero por qué hablas siempre en acertijos? Los libero a todos. Después de haber caminado largo tiempo por entre rocas y arena... ...el principito descubrió por fin una carretera... ...que conducía a un exuberante jardín de rosas. ... ... ... ... ... Buenos días ¿Ustedes quiénes son? Todas se parecen a mi rosa Somos rosas Su rosa le había contado Que ella era la única en su clase En todo el mundo Y aquí había cinco mil de ellas Y todas iguales En un mismo día Buenos días Buenos días Estoy aquí Bajo el manzano ¿Quién eres? Eres tan hermoso Yo soy un zorro Ven y juega conmigo Estoy tan triste No estoy domesticado No puedo jugar contigo Perdón Dígame ¿Qué significa Domesticar? Tú no eres de aquí ¿Qué buscas? Busco a los hombres ¿Qué significa domesticar? Domesticar? Los hombres Que tienen armas y disparan Eso me molesta También crían gallinas En eso radica todo su interés ¿Acaso buscas gallinas? No Busco amigos ¿Qué significa domesticar? ¿Qué significa domesticar? Nos necesitaremos Seremos algo especial El uno para el otro Empiezo a entender Hay una flor Creo que me domesticó Es posible En la tierra uno encuentra Todas las cosas posibles No es en la tierra ¿En otro planeta? Sí ¿Hay cazadores en ese planeta? No Suena interesante ¿Y gallinas? No Nada es perfecto Mi vida es monótona Yo cazo Gallinas Y los hombres me cazan a mí Todas Todas las gallinas son iguales Y todos los hombres son iguales Por eso Es que a veces me aburro Pero si tú me domesticas Mi vida se llenará De alegría y sol Mira hacia allá Al otro lado Los trigales Para mí el trigo es inútil Yo no como pan Pero tú tienes el cabello rubio Como el trigo Oh, será maravilloso Cuando me hayas domesticado El color dorado De los trigales Hará que me acuerde de ti Así es Por favor Domestícame Me gustaría Pero no tengo tiempo Debo encontrar amigos Y conocer muchas cosas Uno solo conoce las cosas que domestica Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Todo lo compran en los almacenes Pero los amigos No pueden comprarse Si tú quieres un amigo Entonces domestícame Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ser muy paciente Primero te sientas en el pasto Un poco alejado de mí Yo te miraré Yo te miraré furtivamente Con el rabillo del ojo Y tú no dirás nada Las palabras son la fuente De todos los malentendidos Pero cada día Podrás acercarte un poco más En esa forma El principito se familiarizó con el zorro Y al acercarse la hora de la despedida Dijo el zorro Creo que Voy a llorar Es tu culpa Yo no quería nada malo para ti Pero tú insististe en que te domesticara Claro Pero ahora Vas a llorar Desde luego Entonces no ganaste nada Sí, gané El color dorado del trigo me hará acordar de ti Ve Y observa las rosas Entenderás que tu rosa es única Regresa Luego a decirme adiós Yo Te regalaré un secreto Ya verás No son como mi rosa No son nada Nadie las ha hecho familiares Son Como era mi zorro Pero yo lo hice mi amigo Y ahora Él es el único en el mundo Son hermosas Pero vacías Mi rosa es más importante que ustedes Yo la regué Y la resguardé bajo una campana de vidrio Porque es mi rosa Adiós 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 He aquí Mi secreto Es muy sencillo Uno solo puede ver bien con el corazón Lo importante es Invisible a los ojos Uno solo ve con el corazón Lo realmente importante Es invisible a los ojos El tiempo que has invertido en tu rosa Es lo que la hace tan importante Mientras vivas serás responsable de aquello con lo que te hayas familiarizado Tú eres responsable de tu rosa Yo soy responsable de mi rosa Yo soy responsable de mi rosa Yo soy responsable de mi rosa Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué haces aquí? Clasifico a los pasajeros en paquetes de mil Desvío los trenes que los transportan A veces a la derecha y otros a la izquierda ¿Tienen mucha prisa? ¿A dónde van? El mismo maquinista no lo sabe ¿Ya vienen de regreso? No son los mismos Eso varía ¿No estaban a gusto donde se hallaban? Nadie está nunca a gusto en su lugar ¿Persiguen estos a los primeros pasajeros? Ellos no persiguen nada Duermen ahí dentro o también bostezan Solo los niños aplastan curiosos su nariz contra el vidrio Solo los niños saben a dónde van Pensó el principito Ellos le dedican su tiempo a un muñeco de trapo Y el muñeco es sumamente valioso para ellos Y lloran si alguien se lo quita Ellos la pasan bien Era ya el octavo día de mi avería en el desierto Cuando bebí mi última gota de agua Tus recuerdos son bellos Pero llevamos ocho días en el desierto No reparo mi avión y... Sin nada para beber Sería muy feliz si pudiera ir tranquilamente a una fuente Mi amigo el zorro Amigo, aquí no se trata de tu zorro ¿Por qué? Porque moriremos de sed Es bueno haber tenido un amigo Incluso si hay que morir Me alegro de haber tenido un zorro de amigo Yo también tengo sed Busquemos una fuente Aunque abrigaba pocas esperanzas Nos pusimos en camino Despertemos la fuente y cantará Déjame hacerlo a mí A ti te queda muy pesado Yo tengo sed Dame de beber Esta agua Era algo muy diferente a una bebida Había brotado del pantano bajo las estrellas Del canto de la polea De los esfuerzos de mis brazos Le hacía bien al corazón Era como un regalo Los hombres aquí cultivan cinco mil rosas En un mismo jardín Y jamás encuentran allí lo que buscan Sabiendo que se puede hallar lo que buscan En una sola rosa O en un sorbo de agua Seguro Pero los ojos son ciegos Hay que buscar con el corazón Tienes que cumplir una promesa ¿Qué promesa? Tú ya sabes Un bozar para mi oveja Soy responsable de mi flor Por lo visto Tienes planes que yo desconozco Tú sabes Mi arribo a la tierra Mañana Mañana hará un año Aterrecé muy cerca de aquí Entonces No es una casualidad Que esa mañana Cuando yo te conocí Estuvieras paseando solo A mil millas de distancia De toda región habitada ¿No es cierto? Has regresado justo a este punto Para el aniversario Me preocupo por ti Ahora tienes que volver a tu avión y trabajar Regresa mañana A este mismo sitio ¿Entonces ya no lo recuerdas? Este no es el sitio exacto Sí, sí El día puede que sí Pero El sitio exacto no Sí, es aquí Vas a ver dónde comienza mi huella en la arena Esta noche estaré ahí ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de que no me harás sufrir mucho? Bueno, ahora vete Voy a saltar al suelo ¡Oh, espera! Esa es de las que matan a alguien en 30 segundos ¿Qué historias son estas? ¿Hablas ahora con serpientes? Me alegro que encontraras el desperfecto en tu avión Podrás regresar a tu casa ¿Cómo lo sabes? Precisamente iba a contarte ¿Cómo logré repararlo? Yo también regresaré hoy a mi casa Que queda mucho más lejos Y es más difícil Sentí que sucedía algo extraordinario Lo apreté con fuerza entre mis brazos Como un pequeñín Y sin embargo Me parecía como si se precipitara en línea recta hacia un abismo Sin que me fuera posible detenerlo Tengo tu oveja Y tengo la caja para la oveja Y también tengo el bozal ¿Tuviste miedo? Esta noche Tendré más miedo aún Mi pequeño amigo Quiero oírte reír Esta noche Se cumplirá un año Mi estrella se hallará en el sitio exacto Donde aterricé hace un año Toda esta historia Y tu vuelta A tu estrella ¿No será solo Un sueño? Uno solo ve lo que es importante Pero... En la noche vas a mirar las estrellas Mi estrella será para ti una de ellas Entonces sentirás placer en mirarlas Y todas serán tus amigas Y yo te haré un regalo Oh, mi pequeño amigo Me gusta tanto oírte reír Ese precisamente es mi regalo Tú serás el único en tener estrellas que pueden reír Porque habito en una de ellas Porque yo río en una de ellas Esta noche No Vengas No voy a abandonarte Parecerá como si estuviera enfermo Un poco Como si Muriera No voy a abandonarte Es también por la serpiente Ella no puede morderte No voy a abandonarte Es cierto A la segunda mordedura Ya no tienen veneno No pude verlo alejándose en medio de la noche Había desaparecido en silencio Viniste Entiende Es muy lejos No puedo llevarme ese cuerpo Es demasiado pesado Pero se quedará aquí Como una envoltura vieja Uno no debe entristecerse Por esas envolturas viejas Aquí es Déjame dar este paso totalmente solo Tú ya sabes Mi flor Soy responsable de mi rosa Es muy sencillo Mira Es todo Es todo Fue como Si una centella amarilla le hubiera mordido el tobillo Por un instante quedó inmóvil Ni un lamento Cayó suavemente Como cae un árbol Sin el menor ruido Para mí El desierto es el paisaje más hermoso y más triste del mundo Aquí el principito hizo su aparición en la tierra Y aquí desapareció nuevamente Observen este paisaje con atención Para que lo reconozcan Si sale a su encuentro un niño Si ríe Si no contesta preguntas Entonces Ya saben de quién se trata Pero yo Yo escucho en la noche las estrellas Y me siento feliz Y todas las estrellas ríen quedamente